El loco de mi pueblo dijo Todos se burlan de mí porque soy distinto Y yo me río de todos porque son todos iguales Quiero que el nuevo verano Pa' que la tierra se moje en descanso Pueda correr por ahí Quiero bailar como un loco Abrazado de un poco Que es mucho y que tengo para sonreír Quiero dormir una siesta Y llegar tarde al velorio del hombre que fui Y renacer ya sabiendo que es malo morirse Antes de morir Y que vengan los comadres otra vez Y me bauticen de nuevo Con el mismo nombre Y que haya fiesta otra vez Quien te quita lo bailado Cuando la música lleva Con su magia las estrellas Que se posan en tu mano Y la fiesta de la vida Ya más rete lo que nos guía No lo saquen a bailar Para pegarle algún buen día El número en la lotería Y dedicarle a la patrona Ese regalo que quería Sin preguntar cuánto valía Solo por tenerle ganas Para hacerle emocionar Para saber que en esta vida Es menos pobre el que la vive Con un poco de alegría Medio fuerza en la subida Pedaleando, alegando Hasta el calor Del bueno Y para que en nuestra Argentina Los que bailan por un sueño No dependan del jurado Ser feliz no ser pecado Todos logren lo anhelado Nunca nadie se ha juzgado Para siempre y de verdad Para siempre y de verdad Para siempre y de verdad Hasta siempre Y de verdad Muchas gracias Gracias por este apoyo ¿Saben por qué? Porque nosotros somos músicos Que somos autores de nuestras canciones Nos jugamos con nuestra Con nuestra forma de ver las cosas Con nuestra letra Con nuestra propia poesía Y despacito Estamos construyendo un camino Desde hace 15 años En realidad Viajando por todo el país En ese viejo colectivo Mercedes Benz Modelo 61 Que hace dos días Estacionó frente al Ministerio de Turismo Y la gente sacaba fotos ¿No? Y que tiene un mural Sobre ruedas Y el muralista que lo pintó Dice Esta es mi obra maestra Porque en lugar de que la gente Vaya a la sala A ver la muestra El colectivo anda por todo el país Y la gente lo puede ver en la calle Con ese colectivo Fuimos a Bolivia Con nuestro querido Evo Morales Con ese colectivo Fuimos hasta Chile A cantar con los familiares Y parientes Y amigos De nuestro queridísimo Víctor Jara Desaparecido El gran poeta chileno Con ese colectivo Fuimos a Uruguay Y fuimos a Gualeguaychú A defender el río Con ese colectivo Fuimos hasta Ushuaia A ver qué pasa En nuestra Patagonia Y con ese colectivo Vinimos muchas veces A Formosa Muchas gracias por eso De todo corazón Aplausos 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 Aplausos